Al margen de la cumbre de cambio climático de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el secretario de Estado estadounidense John Kerry abrió una semana de conversaciones acerca de este tema en Nueva York, expresando su optimismo por el futuro de estos diálogos y posibles acuerdos internacionales. Ya era hora de que los líderes mundiales vinieran a las Naciones Unidas para reconocer esta amenaza de la manera que se requiere y necesita. Un llamado que obtuvo la atención mundial después de que más de 300 mil personas tomaran las calles de Nueva York este domingo para protestar y pedir acción en torno a este tema. El cambio climático es un problema que define nuestro tiempo y no hay tiempo que perder. Si no actuamos ahora, tendremos que pagar mucho más mañana. Esfuerzos liderados desde la ONU con el apoyo de los Estados Unidos, que durante esta Asamblea General adelantó una reunión de cancilleres para hablar acerca del cambio climático en vísperas de la reunión de Lima-Perú a finales de este año. Me da esperanza que esta cumbre global pueda llegar a producir el liderazgo que es necesario para tratar de unirnos y mover la aguja para aprovechar esa pequeña ventana de oportunidad que nos queda para poder prevenir las peores consecuencias ocasionadas por el cambio climático. Desde la sede de la ONU Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.